Matías Eidintas, ideal empezar ganando, pero tal vez más incómodo de lo que esperaban. Sí, la verdad que nosotros sabíamos que era un partido complicado, que se viene teniendo un equipo muy importante, al cual tiene un planteo de juego muy importante, al cual nosotros sabíamos, teníamos la localidad que se está en casa nuestra, el torneo federal es un torneo donde hay que jugar todos los partidos, más allá del rival, así que nada, no hay nada mejor que empezar ganando, así que a seguir disfrutando de esto que está bien. ¿Te limitó mucho el hecho de tener tres faltas en el primer tiempo? Sí, sí, porque un jugador que yo me he metido a presionar mucho la pelota, un total intenso, estar cerca del complicante, me complicó un poco, pero bueno, supe super manejar eso, lo psicológico, así que nada, contento que no se ganó. Los primeros partidos siempre son especiales, pero ¿cómo ves al equipo? Siendo que tienen poquito tiempo de rodaje juntos, más allá de la pretemporada, pero como partidos, digo, tienen poquito tiempo de rodaje juntos, ¿cómo lo ves en cuanto al juego asociado, en cuanto a repartirse los roles, tener que compartir por ahí la base con Nacho? No, a veces, como un equipo arma un plantel nuevo, es difícil adaptarse, por eso está la pretemporada, que son un mes y medio casi, pretemporada larga, de lo cual el equipo se tiene que asamblear y encontrarse, que cada jugador tenga su rol y que sepa entenderlo, yo creo que este equipo se adaptó rápido a eso, entendió el rol de cada uno, y más allá de que hay que compartirlo con base o no, cada uno sabe lo que tiene que hacer y eso es importante y se demuestra en la cancha. También, bueno, por otra parte, digo, más allá de aceitar el rendimiento, de tratar de acomodarse cada uno en su función, tal vez por ahí, desde afuera, se te vio un poquito nervioso por algunos errores, pero terminaste marcando 15 puntos, o sea, es una actuación que me parece que es bastante valorable, y de hecho, también hubo otros puntos altos, Charly terminó con 14, el flaco Barberis también anduvo con 12, hubo un buen goleo, bueno, Maranguelo también con 15, digo, se lo repartieron bastante bien, y el equipo terminó con un buen pontaje en líneas generales. No, la verdad que... venimos, como te decía, de dos meses de pretemporada, con la ansiedad de empezar el torneo, de tratar de demostrarle a la gente que podemos, que estamos para luchar, y por ahí, los sismos, la emoción y las ganas, por ahí te juegan contra, pero el juego profesional sabe controlarlo, sabe cómo manejar en esas situaciones, y bueno, esto es un equipo que tiene mucho juego individual, que tiene la capacidad de hacer goles por los jugadores, se demostró, Harry, Charly, Mati, Nacho, son dos jugadores que tienen gol, así que, nada, generalmente los partidos son así. Lo último, uno lo ve más desde la tribuna, y no tanto desde el banco, pero tenés una manera particular de chiflar. Sí, me gusta que este banco, cuando estoy afuera, me veo lo loco, después se chiflo un montón, caliento a mis compañeros, para que se noten que tienen apoyo afuera. Una clase puede ser cortita. Muchas gracias, Mati. Gracias.